...inclusivamente al tema del hundimiento y la recuperación de los náufragos de Crucero del Grano. Es improvisada, dado que nos ha sacado esto de nuestras tareas normales, estamos todos en la parte operativa de la Flota de Mar, o el Comando de Operaciones Navales, y breve porque ya prácticamente están llegando el primer avión. Y obedece al deseo de querer señalar aspectos que la Armada considera importantes señalados con este evento. En primer lugar, la elevada disciplina que ha permitido ejecutar en muy poco tiempo el ordenado abandono del buque y la vigencia de cualidades profesionales y personales para la supervivencia que permitieron, junto con una excelente preparación del material, rescatar alrededor de 800 hombres que permanecieron algunos hasta 48 horas en el mar. Destacar así también la actuación de las unidades de rescate que permitieron en situaciones meteorológicas adversas concretar uno de los más exitosos rescates de la historia naval del mundo. Señalar también que el espíritu de unidad que reina en la Armada proviene de un modo de ver las relaciones entre las personas que están juntas y unidas en un destino común. El Comandante y el Conscripto viven juntos alegrías y sin sabores, soportan el mal tiempo, festejan los éxitos y como en este caso sufren juntos las consecuencias de un hundimiento. Las operaciones de búsqueda de probables supervivientes continúan y mantenemos la esperanza de poder encontrar otras balsas. La confección de las listas de personas salvadas se está elaborando en estos momentos en forma cuidadosa para llevar lo más rápidamente posible noticias de ellos a sus familiares. Tenemos que, o esperamos, lamentablemente, que haya bajas, aunque aún no se pueden confirmar, pero en un hecho de esta naturaleza y con todas las circunstancias que lo rodean, un buque que ha sido torpedeado en aguas heladas, con las condiciones meteorológicas, hacen esperar bajas. Pero todavía no hay ninguna confirmación ni datos concretos. La Armada ha dispuesto que se centralice la difusión de noticias referentes a la tripulación del crucero Belgrano. En los teléfonos, si quieren anotar, son el 803660 y 803699 de la base naval Puerto Belgrano. Ahí en ese lugar se ha instalado una oficina para atender los requerimientos y la información de los familiares. Aproximadamente a las 11 horas del día de la fecha, arribó al Teatro de Operaciones, en donde está efectuando la búsqueda de los supervivientes del crucero Belgrano, el buque chileno piloto Pardo, que va a colaborar también en las tareas de salvataje. El buque llegó hoy a las 11 de la mañana. Otro aspecto que es importante señalar es que el mantenimiento de las unidades en condiciones de aptitud para ejecutar tareas que hacen a la salvaguardia de la vida en el mar, como son las de supervivencia, búsqueda y rescate, resulta francamente costoso para el presupuesto de la Nación. Cada argentino debe sentirse satisfecho y orgulloso porque ha contribuido a través del dinero que la tesorería proporciona a la Armada a afrontar esos gastos y a salvar la vida de un marino argentino en el mar. Les quería aclarar que toda esta gente que va a desembarcar de este avión que viene de Ushuaia con los supervivientes va a ser enviada de inmediato al hospital de la base naval Puerto Belgrano, en donde van a ser chequeados bajo el punto de vista médico, independientemente de que estén heridos o no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Cómo? Gracias por ver el video. Gracias. 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 , Gracias. Gracias. , Gracias. , , Gracias. , 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 ,, , ,, ,...